Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Comenzando una semana. Ustedes se dan cuenta que ya estamos las últimas semanas, los últimos días de septiembre. ¡Qué acelerado! Cada vez empezamos más los lunes, pero hoy hacemos un lunes de brownie sin gluten para las personas que por ahí no pueden estar comiendo, consumiendo gluten. Gluten, ya sabemos, es la proteína del trigo. Por eso es que siempre cuando hablamos de algunos alimentos para prohibidos o no permitidos para celíacos decimos sin tac, porque es sin avena, sin trigo, sin centeno y sin cebada. Por eso tiene esas siglas. Pero hoy vamos a evitar el gluten en un brownie. ¿Qué les parece? Vamos a hacer un brownie. También personas que quieran cuidar la silueta, por lo menos. Nosotros hoy vamos a evitar el trigo, la harina, vamos también a utilizar una harina de almendras y también vamos a reducir las calorías del azúcar, puesto que vamos a usar azúcar. Acompáñenme si tienen algo que hacer. Vayan tanto porque a veces los lunes amanecemos con algunas cositas atrasadas, pero yo les pido 15 minutos y hablamos de cocina. ¿Les parece? Volvemos enseguida. Mis hijos tienen gustos diferentes y para mí es importante poder darle a cada uno lo que le gusta. Por eso elijo Primicia, que tiene toda la variedad de alimentos que mi familia necesita. La bandeja del abono los dejados en siemase Por eso elijo Primicia Esto es un trigo por elijo Primicia Primicia La lujura Summit Pechuburger, cocinás, preparás a tu gusto y a disfrutar ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural Bueno, estamos listos, atiendan lo que vamos a hacer Aire no le vamos a dar porque el brownie es húmedo en el medio Esto va a ser más húmedo porque estamos usando un puré de manzana Pero yo ya pongo acá dos huevos y voy a romper el ligue No es que voy a batir, voy a romper el ligue, estoy mezclando Si bato voy a hacer así para poner ahí Y acá no le vamos a poner manteca Otra cosa buena, vamos a usar un yogur Un yogur de vainilla puede ser Integro, el yogur Esencia de vainilla Sigo mezclando Y chocolate derretido Chocolate semi amargo Ahí vamos Derretido a baño maría o en el microondas pueden hacerlo Pican y derriten a baño maría Recuerden que el chocolate no debe hervir nunca Ahí estamos Perfecto Ya dejo acá Voy a poner esto por el momento Integro Fíjense Y aquí ya voy poniendo harina de almendras Miren como va quedando esto Ya va tomando cuerpo Y voy a poner polvo de hornear Polvo de hornear de copalsa Y las voy a poner aquí En esta cocoa Amarga Y aquí voy Para acentuar Aún más El sabor Al chocolate No estamos poniendo crema No estamos poniendo manteca Ahí Mezclo Que bien huele a chocolate Aquí azúcar ¿Qué es azúcar? Es azúcar orgánica por un lado Y por otro lado nuestra stevia Edulcorante más sano que podemos encontrar Entonces usamos todo la mitad Miren es con esto Ya tenemos Bien dulce Así Y aquí voy Fíjense Una Un puré de manzana Pueden rallar la manzana Y llevan un ratito al Al fuego Y ahí Se va a hacer como un puré cocinado Un puré de manzana ¿Saben lo que pueden hacer? No quieren puré de manzana Puede ser La misma cantidad 200 gramos Puede ser también Un puré de calabaza Para que le dé más cuerpo Recuerden Que acá No estamos Usando harina de trigo Ni avena Ni centeno Ni cebada Ni harina de arroz Ni tampoco Almidón de maíz Esto le va a dar Una textura húmeda Y un sabor riquísimo Sigo mezclando Ya tengo Fíjense Esta masa Bueno Ahora sí Ya vamos a cargar Vamos a ver Como en este punto Yo ya debería tener El horno Precalentado ¿A cuánto? A 160 grados Entonces Precaliento 10 minutos Aproximadamente Antes de poner Estas almendras Las voy a poner A la mitad De la cocción Así Como marcando Los lugarcitos Y fíjense Como vamos a poner acá Aquí tengo Una bandeja Con dos Moldes Pequeños Abajo Hay un papel Un papel Que puede ser papel Este sulfito Puede ser papel Manteca Bien Lubricado Para ayudar Un poco Para poder Despegar bien Así Entonces Y bien lubricada Toda la El molde Porque quiero hacer así En dos pequeños cuadrados Y que voy a hacer Ahora Voy a cargar Voy a cargar Y vamos No vamos a hacer Tan alto No vale la pena Tan alto Tampoco Y después Voy a marcar Así los lugarcitos Para que A cada uno Se le vaya Un pedacito De almendras Vamos a cocinar Aproximadamente 20 minutos Y ya está Ya está Ya está Nos va a salir Húmedo Acuérdense Que tampoco Va a ser Un brownie Que se va a hinchar Mucho No debe Híncharse tanto Pero recuerden Pero recuerden Que acá No hay harina Pero Es la El sabor Es delicioso Van a poder Consumir Personas Que padecen De celiaquía O que tienen Que evitar El gluten Acá También Hemos evitado No tanta azúcar Sin ninguna Gota de grasa Recuerden Que tenemos Yogur Solamente Yogur Y el yogur Es lag También Así que Verdaderamente Podemos comer Sin pulpas Ahí estamos Ahora sí Listo Vamos a poner En el horno Que ya precalentamos Esperamos 20 minutos A los 10 minutos Aproximados Vamos a poner Las almendras Por encima Eso si quiere Estamos Llegamos a todos A todas las esquinas Horno 160 Nos vamos Pechumilas Crujientes Doradas Y económicas Que rico Pechugón Deliciosamente Natural Mis hijos Tienen gustos Diferentes Y para mí Es importante Poder darle A cada uno Lo que le gusta Por eso Elijo Primicia Que tiene Toda la variedad De alimentos Que mi familia Necesita Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Y todos los ingredientes Como ya le dije Primicia, tan rico Que nadie puede resistirse Pechunuggets Divertidos y nutritivos Bocaditos de pollo Muy fáciles de cocinar ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural Ahora sí, ya tenemos El brownie listo Les voy a contar algo Ya de paso Vamos a hacer como unos tipos De saliti Fíjense La textura que tiene Esto es perfectamente congelable ¿Qué podemos hacer también? Vamos a suponer Nosotros hicimos con harina de almendras Ustedes quieren por ahí Un precio más accesible o no En ese momento no tienen almendras Pueden hacer la misma receta Pero con maní Tuestan el maní Muelen Entonces van a hacer como una harina de maní Y le ponen arriba también maní Nosotros hicimos también ¿Se acuerdan ustedes? Con puré de manzana ¿Con qué otra cosa puede hacer La misma cantidad? 200 gramos Puré de calabaza Mezclan el puré de calabaza Con el yogur Y elijan un yogur diet Puede ser también a lo mejor Un yogur que les guste No queda feo el yogur de frutilla No queda feo el yogur de vainilla El yogur de coco No va mal Así que esta receta da para variadísimas opciones Aprovechando lo que usted tenga en la casa Evitando como dijimos La harina de cebada De centeno De trigo De avena También acá evitamos En este caso harina de arroz Y evitamos también almidón de maíz Y suplimos por algo Con muchos menos carbohidratos Como son puré de vegetales O puré de fruta Anímense a hacer Nada es así En la cocina tenemos que tener la mente Y el criterio amplio La nuez moscada Es para esto No Yo puedo usar especias Para salado Para dulce Hablamos nuestra mente Y van a ver Que nuestra cocina Va a ser más creativa Más rica Más alegre Más divertida Tenemos que hacer así Bueno Ahora sí Basta de hablar Nos tenemos que ir Espero que esta opción Les haya gustado Recuerden que nosotros Estamos grabando Desde el centro de Arroja Donde estamos Para ustedes grabando Y esperándoles En el bazar Del cocinero Que está todo Lo que quiere el cocinero Está en el centro de Arroja También los cursos Siempre tenemos oportunidades De cursos cortos Cursos express Y los cursos largos Que ya Verdaderamente Vemos que estamos Apuntando Al 2020 Dentro de poquito Ya vamos a estar Con las inscripciones abiertas Averigüe Venga A ver lo que le interesa Nosotros con mucho cariño Les esperamos También esperamos Su sugerencia Su comentario Por las redes sociales Que están abiertas Para ustedes Para sus pedidos Etcétera Nos vamos Hasta mañana Si Dios quiere No se olvide 12 menos cuarto Un punto Cuando anuncia La cocina de Sarita La cocina de Sarita La cocina de Sarita